¡Nena! 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 ¡Perocious! ¡Nena! ¡Perfección! ¡Nena! ¡Perfección! ¡Nos! ¡No! Gracias. 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 ¿Qué pasa? Ya lo sé si usted toma conciencia de la gravidad de la situación. La violencia no la conciencia. No la muere, Ríbal. No lo juegue ni agarrar, levantar. Agarrar al gerente de la empresa o lo que usted trabaja ahí, viola en ilusión y levantando. Todo lo que quieren. ¿Entienden? Esta es la séptima sesión. Hace siete meses que elegí, que yo fui elegido por asamblea de trabajadores, y no hice más que cumplir con mi derecho. Además, el señor González nos provocó. ¿Eh? Sí. Mira, Reinaldo, yo no sé si quieres ponerlo aquí. A usted nadie nos provocó. ¿Qué pasó? Porque tuvo un ataque histérico para el gobierno. ¿Qué? ¿Qué dice? Un ataque histérico para el gobierno. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Porque esta empresa no invierte en mantenimiento, no invierte en seguridad. Tiene como mostrar tan personal. Y Reinaldo está loco. No. Simplemente el problema que usted está teniendo es que tiene acá como una cosa, tiene una acción de la realidad. Y la negativa. Lo que usted tiene que hacer es aclarar eso, Reinaldo. Saque lo que tiene que hacer. Saque, Reinaldo. Yo, tú me pensás, mi mundo. Tengo una idea. Vamos a hacer un psicodrama. ¿Qué le parece? ¿Qué? Un psicodrama, Reinaldo. Escúcheme, ¿por qué no me firma el alta? Mañana empiezo a trabajar y terminamos con todo esto, ¿eh? A ver. Si usted quiere el alta, Reinaldo, tiene que pasar por este proceso. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Un poquito me la maté. Así, ¿eh? Acá. Sacá. Sacá. Por favor. Vos sos un muñeco. Sí, un muñeco. Vos no respirás, no te modés, no hablás, no te inmolás. Vaya dictatitud. Bien, ya. Bueno, Reinaldo. Sí, lo tenemos que hacer. Ahora, lo que usted va a hacer es visualizar a... Ah, el... El concollo. Estela. Ah, sí. La compañera Estela. Sí, está bien. Estela, bien. Estela. Estela. Mirá para allá. Ahí está. Estela. Estela. Muñeco, piensen. Muñeco. ¿Usted visualice en Estela? A los obreros de esta empresa. A la empresa en la que usted trabaja hace más de 20 años. A su salario. Y al salario de todos sus obreros. ¿Ves? 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 Miren las máquinas. Sus ruidos. Los mágicos. La junta directiva y al señor González. Ay, señora, ¿qué me van a hacer? Ay, kparta. Te callás. No respires. Muñeco, nena. No, no, no. No, no. Qué caro. Mira, reina. Usted piense, todo esto. Usted piense todo esto como un servicio. Que en el fin de la empresa, para que usted utilice este espacio, el suyo, para lo que ya saben, para descargar todo eso, descargar todo eso. Pero usted, bueno, no encontraría esta máquina, ningún gerente, ¿no? Qué bueno, qué es lo que te interesa, ahora me ríe a un saludo. Ya, ahora sí. Mire, vamos, usted la mira y descargue toda esa energía que tiene ahí. Reynal, ¿no lo ve? Vamos. Más tratadores, explotadores, sinvergüenzas. ¿Cómo? Pero Reynaldo, ¿cómo? Pero me entiendo, Reynaldo, conmigo, mire, aprenda, por favor. Más tratadores, me enrelo, sinvergüenzas. Así, Reynaldo. ¡Más tratadores, negueros, sinvergüenzas! ¡A ella, Reynaldo, inténtele, 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 a ella! ¡Va! ¡Más tratadores! ¡Más tratadores! ¡Negueros! ¡Negueros! ¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas! ¡No tenés derecho a tener más suerte que yo! ¡Gonzales, no tenés derecho a tener más suerte que yo! ¡Al carajo con tus trates! ¡Al carajo con tus brates! ¡Al carajo con tus ginas! ¡Al carajo con tus ginas! ¡Al carajo con tus joyas! ¡Con tus joyas! ¡Y me tenés podrido, Gonzales, ya que dios! ¡SONE's a la Organisation! ¡Sinvergüenzas! ¡No! ¡Soy su compañera! ¡Raspada con mi niñez! ¡Ay, Reynaldo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Posona! ¡No rompió nada! ¡Lo felicito, Reynaldo! ¡Lo felicito! ¡Miren! ¡Usted veía la alta! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Venga! ¡No me asiento, ¿qué? ¡Hasta la alta! ¡El sonido! ¡Venga! ¡Uy, mi amor! ¡Ay, Reynaldo! ¡Nenas! ¡Sacame estas mujeres! ¡No me den el doctorio, por favor! ¡No me den lo que me hizo hacer! Bueno, Reynaldo, como le dije, solo falta una cosita acá ¡Miren! Tengo, digamos, un acuerdo entre la empresa y usted para que usted vuelva a trabajar mañana como nunca ¡Vamos! ¡Es que quiero volver a trabajar! ¡Perfecto! ¡Necesito trabajar! ¡Pierre este acuerdo! ¡Y usted mañana está trabajando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Acá tiene! ¡Firme! ¡Firme! ¡Firme, Reynaldo! ¡Mañana somos todos! ¿Puedo leerlo antes? ¡No! ¡No voy a hacer mal algo! ¡Esto igual! ¡Básicamente en este acuerdo dice que usted concluyó con estas sesiones el día de mañana usted va a estar trabajando como siempre pero nadie más va a ser... ¡Bien!